Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio en Cuba Información y vamos a celebrar la segunda sentencia absolutoria para el equipo de Cuba Información, para la Asociación Euskadi Cuba, en el juicio en la querella de Prisoner Defenders de su presidente Javier Larrondo contra este periodista, al que esta persona que dice ser un defensor de los derechos humanos y de la libertad en Cuba, quería encarcelar seis años por publicar un reportaje que denuncia sus actividades. Ese es el concepto de la libertad de prensa que tienen estos freedom fighters del llamado anticastrismo. Bueno, es un nuevo varapalo de, en este caso, de la justicia española, de una audiencia de Madrid. Segunda sentencia porque fue recurrida la primera, tanto por la parte de la acusación como por la parte de la defensa. La parte de la acusación, pues, no estaba de acuerdo con absolverme a mí y a la representación de la Asociación Euskadi Cuba y, por nuestra parte, no estábamos de acuerdo con que sólo pagara un tercio de las costas la parte querellante. Bueno, finalmente se queda la sentencia como estaba, es decir, absolución absoluta. Pero lo más interesante del asunto no es eso, que es lo que esperábamos, que es lo que esperaba cualquier persona con un mínimo sentido común. Es que en la sentencia se dicen cosas muy interesantes. Bueno, primero, que la expresión criminal de guerra que yo utilicé para denominar a Javier Larrondo en una primera versión del trabajo y que luego retiré, por cierto, por un motivo de estilo que no es constitutiva de ningún tipo de delito, que hay que entenderla en su contexto, lo dice, y que, tal como argumentábamos nosotros, bueno, pues se refiere a una guerra criminal de guerra no convencional, guerra económica, guerra contra la cooperación médica cubana. No me refería a una guerra de misiles, porque todo el mundo sabe, a menos que esté en la luna o en la estratosfera, que Cuba no tiene una guerra militar, tiene una guerra de otro tipo, pero es una guerra. Y luego dice cosas muy interesantes. Esta sentencia, por ejemplo, dice, cuando considera que la expresión criminal de guerra, que repito, fue retirada, pero aún así fue el motivo central de la querella, pudiera ser una recriminación desmedida, ¿no? Es decir, y de hecho, precisamente por ser una expresión gruesa, fue retirada por motivos de estilo. Bueno, pues, si eso es una recriminación desmedida en el contexto de la, digamos, de la disputa política, ¿no? Entre dos antagonistas ideológicos, también lo es, y esto es lo más importante que dice la sentencia, calificar, como hace Prisoner Defenders en sus informes y el señor Javier Larrondo, a las misiones médicas cubanas como esclavitud. Esto es muy importante. Esto sienta jurisprudencia, ¿no? Porque un tribunal español está diciendo en una sentencia que es una recriminación desmedida utilizar semejantes conceptos como esclavitud, y bueno, podríamos ahí poner otros, ¿no? Como trata de personas, explotación laboral desmedida, etcétera, etcétera, por parte, supuestamente, del gobierno cubano a sus profesionales médicos, ¿no? Que serían unos esclavos que van por el mundo para darle un gran negocio a un régimen totalitario. Eso es lo que nos pintan, eso es lo que tratan de vender al mundo. ¿Para qué? Para destruir esa cooperación, que es un símbolo de solidaridad de Cuba hacia el mundo, y además de eso, además de eso, sirve, en una parte, para sostener el maltrecho, maltrecho por el bloqueo y por las sanciones, sistema público de salud de la isla. Y eso es lo que quieren, y eso es lo que denuncié en aquel trabajo, objeto de la querella, y lo sigo denunciando, la participación de Prisoner Defenders en el bloqueo a los ingresos del sistema público de salud de Cuba. ¿Para qué? Para generar una crisis sanitaria en la isla. Llamemos la crisis sanitaria, o de otra manera, o déficit de medicamentos, o como se quiera, eso se ha producido. Se ha producido producto, por supuesto, de la pandemia, pero de toda la batería de sanciones, y de esta política de destrucción de los acuerdos médicos en la que ha participado y sigue participando Prisoner Defenders. Leo algunos titulares. Confirman la absolución a periodista demandado en España por un artículo sobre Cuba. Este titular no está mal. Pero luego Infobae nos dice. Confirman la absolución a periodistas por injurias a ONG crítica con el régimen cubano. ONG crítica, lo mismo lo dice la COPE, etc. ONG crítica con el régimen cubano, no, yo diría, es una ONG que colabora con el régimen de Estados Unidos en el bloqueo a Cuba. Lázaro, hay que celebrar. Sí, sin duda. Bueno, un saludo cariñoso, como siempre, muy cariñoso a las amigas y amigos que tienen un sentimiento y practican a través de ese sentimiento la solidaridad para con el pueblo cubano en la revolución. Nuestra gratitud siempre. Y estamos en el mismo frente de batalla contra la mentira, la manipulación de los grandes medios de desinformación masiva y también contra plataformas o asociaciones como esta que hemos estado exponiendo, las Prisiones Defenders. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos que esta asociación, se dice así, una asociación es un eslabón más de la política criminal del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Es un elemento más, un eslabón más de todo un entramado que busca asfixiar la economía cubana, por tanto es una economía, son medidas de guerra. El bloqueo económico, financiero y comercial califica como un acto de genocidio, es un acto criminal y por tanto ilegal por parte del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Pero aquí el cinismo y la hipocresía es inmensa. Estamos mirando unos datos, José, que por ejemplo, personalmente este individuo, Javier Larrondo, no tiene la más mínima preocupación por los derechos humanos. Es parte de este engranaje de esta política criminal, repito, de los Estados Unidos contra Cuba y indudablemente las misiones médicas cubanas de solidaridad para con los pueblos del mundo. Hay que ver los datos, datos que son enaltecidos por las organizaciones internacionales, la Organización Latinoamericana de Salud, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. O sea, admiran este enorme trabajo del pueblo cubano solidario que mejora las condiciones de vida, la salud y las condiciones de vida de los seres humanos donde actúan. Pues bueno, este individuo, pues, de derechos humanos no puede hablar. De derechas. De derechas, sí. No puede hablar de derechos humanos porque es parte. O sea, uno dice, y hay que ser cínico, de verdad, ¿eh? No, que, o sea, se esconden bajo el parapeto falso de que trabajan por los derechos humanos. Y los derechos humanos, y si hubiera una verdadera preocupación, entonces, y los derechos humanos de los, de las decenas de miles, millones ya de seres humanos que atienden esas brigadas médicas solidarias de Cuba, ¿dónde están los derechos humanos? Pero por otra parte vemos los datos, estaba mirando los datos ahora, que solo en América Latina y el Caribe hay 8,2 millones de niños y niñas que realizan trabajo en situación de esclavitud o semiesclavitud. El trabajo infantil, que es una violación de los derechos humanos, donde más del 50% de las niñas y niños se ven afectados muy seriamente su salud, su educación, su bienestar. A nivel mundial hay 160 millones, 160 millones de niños en situación de trabajo infantil y en situación de semiesclavitud, ¿dónde está la preocupación de individuos como Javier Larrondo contra estos datos que son escalofriantes? En los propios Estados Unidos, el trabajo infantil, ¿dónde está? Si hubiera una preocupación real de corazón verdadera, ¿cómo no dedica tiempo a condenar y a trabajar en favor de la libertad o de que se promulguen leyes que protejan a los niños y niñas? De hecho, en América Latina, de esos 8,2 millones que he mencionado, ¿en qué edad están? De 5 a 17 años, de 5 a 17 años, ¿dónde está la preocupación de Prisoner Defender contra algo tan terrible como eso? Ah, las misiones médicas, que hacen un trabajo solidario en favor de los derechos humanos de personas desprovistas de esos derechos, personas abandonadas, personas que no forman parte de la, digamos, de la sociedad en muchos países de América Latina y el Caribe. O sea, están abandonadas, personas excluidas socialmente. ¿Dónde está la preocupación de Larrondo? ¿Dónde está la preocupación? Por los casi 60 millones de personas en Brasil que perdieron el servicio médico que recibían en las zonas de la Amazonía, en zonas de favelas, de ciudades de Brasil, cuando se tuvieron que retirar los médicos y médicas de Cuba, casi 8.000, tras la decisión de Jair Bolsonaro de perseguir la participación cubana en el programa Mais Médicos. Bueno, ahí tuvo una participación directa, Prisoner Defenders, dentro de la política de presión del gobierno de Donald Trump. Por supuesto, a su aliado no había que presionarle mucho. Ahí estaba Marco Rubio dándole instrucciones a Jair Bolsonaro. Bueno, eso significó que 60 millones de personas dejaron de recibir los servicios de salud de Cuba y, además de eso, significó que Cuba dejara de ingresar para su sistema público de salud, sus hospitales y el mantenimiento de un derecho básico, fundamental, derechos humanos, como es el derecho a la salud pública. Bueno, pues todos esos ingresos que recibía Cuba dejaron de recibirse. Y hoy vemos las consecuencias, ¿no? Las consecuencias, todo eso unido a la pandemia y al resto de sanciones, etcétera, etcétera. Bueno, oímos unas palabras también del presidente mexicano AMLO, Andrés Manuel López Obrador, ya en su despedida, ¿no? Agradeciendo a Cuba, una vez más, su participación en el envío de especialistas médicos, una vez más, digo, porque lo ha agradecido muchas veces. Vamos a escucharlo, porque esto también es un mensaje a estas organizaciones que tratan de destruir un enorme ejemplo de solidaridad. Lo oímos. Le agradecemos. Lo voy a seguir diciendo. No les gusta. Pero, pues, ya a estas alturas. Si nunca me he quedado callado, y siempre les digo lo que pienso, no les gusta, pero imagínense lo que tenemos que agradecerle al pueblo, al gobierno de Cuba. Nos han enviado ya cerca de mil especialistas, médicos especialistas. Entonces, si no, no podríamos con este plan. ¿Quién se va a ir, siendo especialista pediatra, a trabajar? A Guadalupe Tepeyarchi. Allá en Comitán, para arriba. Voy a la frontera con Guatemala, en Benemérito de las Américas, que hay otros hospitales. Bueno, pues no solamente es el presidente de México, ya despidiéndose de su mandato, sino es, por ejemplo, el presidente de Timor Leste, que decía hace unos pocos días que de los 1.300 médicos, médicas que existen en su país, de 1.300, 1.100 han sido formados en Cuba. Estamos hablando de que todo un país, toda su, vamos a decir, clase médica, bueno, su gremio médico de la salud pública, todos han sido formados gracias a otro país del sur. Esto es un ejemplo de cooperación sur-sur absolutamente integral y simbólica. ¿Por qué esto no es una noticia? ¿Por qué esto no es una noticia? Porque es un ejemplo para el mundo. Y como es un ejemplo para el mundo, por eso no es la noticia. Yo mismo me respondo a la pregunta. Exactamente, sí. Y un último dato que nos trae Ariadna Cornelio. Nos dice, En seis décadas de colaboración médica cubana en el exterior han sido atendidas 1.988 millones de personas en el mundo. Casi un tercio de la humanidad hoy. Es decir, si sumamos todas las personas que han recibido algún tipo de atención, una visita médica, una cirugía, o sea, que han sido atendidos por la cooperación médica, estaríamos hablando de un tercio de la humanidad. Bueno, pues contra eso es contra lo que disparan estas organizaciones y en favor de eso es, a favor de eso está el movimiento de solidaridad, las organizaciones que están ayudando ahora materialmente a Cuba y, por supuesto, estamos aquí, en el equipo de Cuba Información y seguiremos estando. Seguro. Bueno, aquí estamos comentando y analizando el porqué de esta política en la cual estas asociaciones se prestan servilmente para, en defensa de intereses espurios, intereses criminales y de geopolítica de los Estados Unidos. No existirían estas asociaciones si no fueran por los millones de dólares que destina el Departamento de Estado a la Casa Blanca para alimentar estas asociaciones que van directamente contra los derechos humanos. En el caso de Cuba, pues esta política de bloqueo criminal es una violación flagrante de los derechos humanos de todo el pueblo. Pero, a su vez, con este tipo de asociaciones extiende más esa violación de los derechos humanos porque priva a sectores de las poblaciones de países que están excluidos, repetimos, excluidos, excluidos socialmente, privan de esos servicios tan importantes como es la salud, de servicios tan importantes como es la salud, que es la vida. Entonces, ahí está expresado realmente la falta de valores, la falta de alma y sobre todo de coherencia de asociaciones como esta Prisoner Defender. Entonces, están subordinados a la política de Estados Unidos. Por tanto, es falso, es una mentira y es de un cinismo impresionante una supuesta preocupación por los derechos humanos de Cuba. cuando están violando los derechos humanos a otros pueblos y sobre todo está contra, o sea, violando también el derecho internacional humanitario. Si la Organización Panamericana de la Salud avala, la Organización, repito, Panamericana de la Salud avala y apoya estas brigadas médicas, que va a venir una asociación de tres al cuarto de una gente realmente vinculada al gobierno, a un gobierno. Vinculada, efectivamente, vinculada al gobierno de los Estados Unidos. Ahí vimos en el juicio como no se atrevió en el juicio también, bueno, incalificable porque es que no tenía ni que haber llegado a esta situación de un individuo que no fue capaz, no tuvo el valor de decir la fuente de ingreso que recibe. Solo mencionó una. Una porque está puesta en su página web por obligación legal. Es la República Checa. La República Checa, pero no habla de los ingresos que vienen de la otra parte, de quienes claramente deciden y determinan en su caso y esos ingresos, pues bueno, es evidente. entonces el que se centre y prácticamente toda su labor entre comillas se centre en las brigadas médicas cubanas, pues hay una intencionalidad muy clara, muy marcada. Eso lo puede ver cualquiera. Entonces, que no hable de derechos humanos y que no hable de preocupación por nada porque es una enorme mentira y un cinismo que no lo puede soportar nadie, ningún escrito, ningún medio de prensa. ¿En qué por ciento no hablan de esto? O sea, la prensa, estos medios tan silencios... Estos medios que dijeron cuando se admitió a trámite hace un par de años o así, o más, se admitió a trámite de la querella, repitieron las mentiras, las mentiras contra la asociación Euskadi-Cuba, propietaria del dominio Cuba Información en aquel momento, las mentiras que había dicho en una nota de prensa Prisioner Defenders, mentiras tales como que recibía dinero de Europa para desestabilizar España, contra el rey, bueno, unas cosas alucinantes o para labores de inteligencia cubana. Bueno, bien que lo publicaron, pero luego ahora que sale en la sentencia la primera no dicen nada. Ahora no. Por cierto, esas acusaciones no tenían nada que ver con el juicio, pero bien que aprovechó Prisioner Defenders para descalificar a una organización que se dedica, entre otras cosas, a hacer proyectos de cooperación en Cuba o a enviar ayuda humanitaria. Bueno, no nos han llamado y no han llamado a la asociación Euskadi-Cuba, tampoco, no han llamado a nadie porque no les interesa, no les interesa informar de la realidad de lo que hace esta organización y también de sus fracasos judiciales porque esto es un sinsentido, ha sido un sinsentido desde el primer momento.